¿Cuánto personal cuenta el cuartel en total? Hoy somos 24, Montero Activa. ¿Alcanza? Hay veces que sí, hay veces que no. Hay días en la mañana que se nos complica porque mucha gente trabaja en el campo y algunos también están fuera de la comunidad porque trabajan en pergamino y en salto. Así que bueno, es un grupo muy reducido si toca alguna emergencia en la mañana. Pero sí, sí, gracias a Dios venimos cumpliendo con todo, cualquier necesidad que tenemos, siempre tenemos parte de vecinos que trabajamos y si pasa algo nos ponemos en contacto con ellos también. Bueno, el tema de la ruta les dio mucho trabajo desgraciadamente, ¿no? Sí, la ruta y los caminos rurales también. El sábado pasado a las 12 de la tarde también tuvimos una intervención en un camino rural con un auto que había despistado. Bueno, el día de jueves tuvimos los incendios rurales, accidente de moto dentro del pueblo. Siempre hay actividad, Rosuncia siempre tiene actividad. Por supuesto. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar? No, ahora si quieren ver un poquito en el camión los vamos a ver. Y bueno, esperamos el día sábado a las 18 horas. Déjame ampliarla hacia la comunidad, decirles que el día sábado a las 18 horas vamos a la presentación oficial del camión con una bendición y una formación acá en el cuartel. Y también te quiero decir que este fin de semana, viernes y sábado, vienen compañeros bomberos de Villa Bollester. Van a dar una capacitación de rescate vehicular que va a arrancar el día sábado a las 19 horas y va a finalizar el día sábado a las 15 horas. Así que... ¿El viernes? El viernes. El viernes es... ¿El viernes es 19? El viernes es 19. El 19 de la hora está la jornada de capacitación. Así que, bueno, vienen cuarteles vecinos, ya están las invitaciones hechas. Siempre sumando lo que es rescate vehicular y las capacitaciones para que es bueno estar ahí informado y para variar las situaciones. A veces que son difíciles. Bueno, nosotros le queremos agradecer muchísimo, felicitarlo por toda la tarea que hacen. Y bueno, vamos a estar acompañándolos. ¡Gracias!